El secretario distrital de Educación, Luis Gabriel Taboada, aclaró la norma decretada por el gobierno de Santander sobre receso escolar en el departamento que no aplica para las entidades descentralizadas en materia educativa, entre ellas el distrito de Barranca Bermeja. Bueno, yo quiero comentarle a la comunidad educativa que Barranca Bermeja es un ente territorial certificado. En Santander somos seis instituciones que somos certificadas ante el ministerio. Está Florida Blanca, Girón, Piedecuesta, Bucaramanga, Barranca Bermeja y el departamento de Santander como tal. Los otros municipios, los otros 82, ellos rigen de acorde a lo que la Secretaría de Educación Departamental les diga. En estos momentos, pues la Secretaría Departamental ha emitido una resolución para esos 82 municipios que no son certificados. Nosotros como Barranca Bermeja, como distrito, tenemos esa calidad ante el ministerio y una autonomía e independencia para esas decisiones. Nosotros venimos trabajando con nuestros docentes, rectores, con los sindicatos, organizando el calendario académico acorde a la situación de Barranca Bermeja. Luego de su explicación sobre los alcances de la norma emanada del departamento de Santander, Taboada no se refirió sobre una fecha de receso escolar en Barranca Bermeja, aunque dejó ver que las reuniones que se adelantan en la ciudad con directivos docentes, muy seguramente este sea un tema de primer orden. Gracias por ver el video.